Pues llega este año, el 2022, y con el nuevas restricciones para combatir la COVID-19. Ahora van a ver medidas estrictas para los viajeros que quieran entrar a Colombia por vía marítima. A partir de 2022 habrá nuevas restricciones para aquellas personas que quieran ingresar al país por medio de vías marítimas. Así lo anunció el Ministerio de Salud con el fin de combatir la propagación de la variante Omicron por el territorio. Esos pasajeros tienen que presentar al momento de abordar una constancia de vacunación, pero adicionalmente una prueba PCR en las últimas 72 horas. En este caso, para este tipo de viajeros en crucero se necesitan de ambos requisitos, dado que se trata también de minimizar al máximo los brotes al interior de los cruceros que pueden afectar a varias personas, independiente de si desembarcan o no a los pasajeros y la tripulación. Estas restricciones se suman a las ya existentes para el ingreso por vía aérea, en donde contagiarse es mucho menos probable que en una embarcación. Considerando que los cruceros internacionales son espacios en los cuales las personas difícilmente pueden guardar las medidas de bioseguridad, particularmente durante las actividades de ocio e entretenimiento que hacen difícil o no posible guardar el distanciamiento físico y las demás medidas como el uso del tapabocas en espacios que son tradicionalmente cerrados y bajo ventilación, se ha evidenciado además un incremento de brotes en estos cruceros internacionales. Esta medida rige para las personas mayores de 18 años, sean colombianas o no, independientemente del tiempo que vayan a pasar en Colombia. Además, el Ministerio pide que las líneas de cruceros verifiquen que todas las normas se cumplan a cabalidad y por sobre todo que vigilen e informen de los casos, incluso si los viajeros no tengan que desembarcar.